Si, esta cosa que está acá es una ecuación, entonces el valor de x es, ya, es una ecuación exponencial dado que la incógnita está en el exponente, las x están en el exponente. Entonces vamos a partir usando las propiedades de potencia que todos conocemos, dado que aquí hay una multiplicación de potencias de igual base, base 2, entonces lo que hacemos es mantener la base 2 y sumar los exponentes, es decir, x más 1, que es el primer exponente, más el otro exponente que es x menos 1, ya, igual, y aquí el 1 medio, en vez de poner 1 medio, vamos a colocar 2 elevado a menos 1, ya, vamos igualando las bases, eso es lo que se hace siempre en una ecuación exponencial, tratar de igualar las bases, ya, entonces en vez de poner 1 medio, colocamos 2 a la menos 1, que es lo mismo que decir 1 medio, ya, decir 1 medio o 2 a la menos 1 es lo mismo, así que no estamos cambiando la ecuación, ya, entonces sigamos, acá sumamos 1 menos 1 se va, chau, y nos quedaría 2 elevado a x más x, que es 2x, ya, igual a 2 elevado a menos 1. Entonces cuando uno llega a esta distancia, en donde las bases están igualadas, uno se olvida de las bases y trabaja solamente con los exponentes, ya, uno queda 2x es igual a menos 1. Finalmente, una ecuación sencilla, ahora, la x la dejamos sola y el 2 pasa dividiendo, y nos quedaría menos 1 medio, y ese es el valor de x, menos 1 medio, o sea alternativa a.